Kimber, Justiniano, central de Royal Party. Kimber, bueno, luego de un partido de suspensión que no pudiste estar contra el equipo de Independiente Petrolero, hoy por hoy ya esperando el partido contra Bilsenmann poder ser tomado en cuenta. Sí, como voy a decir, ya mentalizado en el partido que tenemos contra Bilsenmann, cumplí mi partido de suspensión, pero bueno, ya muy motivado de volver y poder aportar en el equipo con lo que sé. Y bueno, de ahí en más creo que el día de hoy tratamos de hacer bien las cosas y vinimos a hacer fútbol y creo que el equipo está para poder ir a Cochabamba y volvernos con las tres unidades. Como mencionabas, ¿el equipo está motivado por la última victoria? Sí, motivadísimo. Siempre cuando el equipo gana y se juega bien, se está muy contento, se trabaja mucho mejor durante la semana y eso es mente positiva para nosotros, para poder ir a Cochabamba y poder traer un buen resultado. La verdad que el equipo se caracteriza en ir a jugar esas canchas y hacer buenos partidos y siempre traer buenos resultados de allá. Muchas gracias, Jiménez.